Mamá, 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 papi, ayúdame por favor, papi, papi, hoy yo la conozco a usted, papi, por favor, ayúdame, hoy por qué me dicen que papi, mamá, que esta muchacha te dice papá, papi, yo no sé, pues yo no la conozco a ella, papi, ayúdame, venga, venga, que mami, pero es que yo no te conozco, ayúdame por favor, yo no te conozco, vamos de aquí, mami, papi, vamos a ayudarla, pero por qué te dicen, no, no, esa mujer, ella es demasiado apesta, Bueno, de hecho, sí, vamos, 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 papi, no, 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 no te vayas, venga, ayúdame, que mami necesita tu ayuda, por favor, ayúdame, que usted le dice padre a él, que no la conoce, por favor, señora, deje que me ayude, papi, está bien fuerte, papi, no la conoce a usted, parece mamá, ayúdame, se siente bien, papi, ¿qué fue que le dijo, mamá? Venga, 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 vámonos, vamos para un hospital, vámonos, sí, pero a nosotras no tenemos dinero, es que usted mire como usted se me cae de ahí, venga, 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 que yo voy a pedir una bola, venga, venga, camine. Cariño, me he quedado como con esa espinita, como esa niña te dijo, papá, en realidad como que me he quedado con eso en la mente y tú no me dejaste ayudarle, en realidad me dio mucha pena ver así a esa persona. Mi reina, yo no sé por qué ella me dijo, papá, yo no conozco a esa persona, además, esa persona no está a la altura de nosotros. Sí, claro está, no está a la altura de nosotros, pero me quedé con eso en la mente, papá, papá, entonces. Señor, discúlpeme por decirle, papá, usted puede dame el permiso, sí, la señora lo deja para hablar conmigo. Corazón, ve, tómate tu tiempo, habla con ella en realidad, yo le voy a dejar solo para que hable en un momento. Sí, ve, vamos. Mamá, vamos a ver, ¿qué es que ustedes quieren hablar conmigo? Pero no me hable así, papá, no me hable así, ¿qué le está pasando? Claro, porque lo que estoy perdiendo tiempo con ustedes. Pero, ¿por qué usted me negó a mí? Yo soy suya, yo soy su sangre, ¿por qué lo hizo? Es que yo no puedo vivir toda la vida en una incertidumbre como la que yo vivía. Yo vivo ahora mismo con una mujer, con un filete de mujer, con una casa equipada, con todo en la casa. Ay, yo voy a vivir todo el tiempo arretrándome como la culebra. Así usted nos paga a nosotros, a su hija y a su esposa, ¿por qué usted lo está diciendo ahora? ¿Cuál esposa? Mi madre. Que por culpa de usted que ya está así, por gastarse la vida atendiéndole a usted, cuando usted estaba enfermo ya lo atendía a usted, porque usted no la puede atendía a ella ahora, no, por eso está de una mujer, por eso está de una falda. Un momento, un momento, a mí no me hable así, a mí no me hable así, así que tenga mucho cuidado y más respeto con mi persona. Repete también a mi madre, que si usted también le hace algo a mi madre, me lo hace a mí, yo no lo hace de que tiene hija. Usted es la hija de esa señora, si usted es la hija de esa señora, usted es que tiene que asumir su responsabilidad, porque ya yo salí de ella. Tardo o temprano usted la va a pagar, y bien claro que la va a pagar. Venga, sí, repóndame, dígame. Mire, asuma su compromiso usted. Mamá, usted escucha mamá, todo lo que dijo el... Mi amor, ¿qué es lo que está pasando? Nada, nada mamá, no está pasando nada. Te apure que el tardo o temprano la va a pagar, todo aquí se paga. Venga mamá. Señor Alfonso. Señor, lo estamos esperando aquí. Aquí estoy para servirle. Saludo. Entonces esta es la propiedad. Esta es la propiedad. Muy bien. Me dijo que mide, ¿cuánto atrasa el patio? El patio es bastante grande. Perfecto. Esa casa se la vende en un millón de pesos, es una casa amplia, con algunos albos frutales, como lo es el aguacate, el mango. Usted va a disfrutar de todo eso, de la sombra, una sombra... No, no Alfonso, ese precio está demasiado exagerado. Yo le puedo ofrecer, por lo que veo, las condiciones que estén en la casa, porque la necesito para demolerla, yo le ofreco un medio millón de pesos. Cariño, está buena esa oferta que te está haciendo. No, mi amor, mira, eso es lo único que a mí me queda. Yo la estoy vendiendo porque necesito un dinerito extra. Sí, Alfonso, por ahí está medio millón de pesos. No, 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 demasiado bajito, bajó demasiado. ¿Y cómo usted le va a bajar a una propiedad así? Es que no, 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 Alfonso, recuerde que el patio también tiene que hacerle la pared por atrás y todo eso se me va demasiado dinero, Alfonso. ¿Medio millón está bien? No, no, se lo voy a dejar en 800 mil. No, no, Alfonso, veo que usted y yo nos vamos a llegar a tratar, pues, ¿qué tal 600? No. ¿600, Alfonso? Demasiado, demasiado, bajito. Trata de convencerlo, 600. Para acordar rápido ya, para que se reale nuestro contrato, porque tenemos todo hecho. Dejale en 700 mil pesos, señor, estamos así ya, amor, no de tanta larga. Entonces quedamos en 700, Alfonso. Ok, ok, sí, está bien. ¿Trato hecho? ¿Trato hecho? Este es el contrato, ¿cierto? Claro, claro, ese es el contrato. ¿Todo está listo? Simplemente tiene que afirmar ya. Exacto. Traje mi pluma, por cierto. Sí, sí, preocúpese. Aquí abajo. Listo. Ahí está Alfonso. Sí, listo. Pueden pasar por allá por la oficina a buscar el dinero. Lo haremos vía transferencia. Bueno, sí, también. Sí, vía transferencia. Dice todo el proceso, amor, porque tú sabes. Alfonso, nada más y nada menos, no le quito más tiempo. Un placer hacer el trato con usted. Ok, muchas gracias. Pues nada, aquí estás. Un trato, venta, todo listo, todo filmado. Esa es la copia, ¿cierto? Ah, no, perfecto. Es todo, ¿está todo listo? Muchas gracias, Alfonso. Ok, hermano. Un placer, mi amor. Un placer, mi amor. Un placer, mi amor. Mi amor, estoy feliz con esta venta que hiciste, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo también, estoy conforme. Ay, no, 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 que tú no gastas, tú no gastas, que no quiero nada contigo. Es más, yo te mentí. Esta casa ni mía es, esto es de una prima hermana mía que me prestó esto. Tú a mí no me sirves para nada. Mi amor. No, 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 que tú, amor. No me sirves para nada. Lo último que vendiste, que lo último que te quedaba esa casita, ¿verdad que sí? Ese dinero cayó en mi cuenta. Tú no me sirves para nada. Vete de mi casa. Vete de mi casa. Mi amor, ¿y por qué tú me haces eso? No, 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 vete. Vete de aquí, yo no me sirve. Ay, Dios mío, no me sirve. Vete de mi casa. Mi amor, no me hagas eso. Vete, vete con tu trapito de mi casa. Vete, que no te quiero. Uh-oh. Es muy grosso. Creía que iba a jugar conmigo. Gracias. Gracias, corazón. Vamos a ir de una vez. ¿Se queda llamada, abuela? Gracias, papá Dios. Gracias, señor. Ven, mamá, que la fe es lo último que se pierde. Mira, como son millonarias. La verdad es que Dios se ha portado con nosotras. Súper bien. Y Dios siempre va a obrar entre ustedes, porque ustedes son unas buenas personas. Y gracias a Dios, mira cómo me tienen. De verdad, muchísimas gracias. Igualmente. Mi amor, mi hija. Mi amor. Su hija. Pero no es a mí que tú te estás diciendo. Yo caí en quiebra. Yo he tenido demasiado, yo he pasado demasiado trabajo. Cogí mucha lucha, perdí todo lo que tenía. Pero tú sabes por qué te pasó eso. Por tus malas acciones. Porque, ok, que me negaras a mí, está bien, te lo acepto. Pero a tu hija, hija de tu propia sangre, negarla, decir que no es tu hija, por favor, Alfonso. Mi hija, me llevé de la vanidad, por favor. Perdónenme. De por Dios, perdónenme. Mamá. Yo no puedo ni hablar. Yo tengo un chance, por favor. Bueno, mi amor. Ay, por Dios, a uno si le pasan cosas. Papá, ¿usted sabe por qué eso le está pasando a usted? Porque usted pensó que lo tenía todo. Y ha llegado el punto de negarme a mí, a su hija, su única hija, sangre de su sangre. ¿Por qué usted lo hizo? ¿Por irse con aquella mujer? ¿Y ahora dónde está? ¿Qué tiene? No tiene nada. Porque no tiene a mi madre. Y por lo visto, no me tiene a mí. Pero... Dios mío, perdónenme. Yo no sé quién, mamá, para no perdonar. Mi amor, como quiera que sea, es tu papá. Perdóname. Mamá. Yo no. Él no hizo mucho daño, mamá. Yo no puedo perdonarlo, pero tú sí, mi amor. Es tu papá. Yo lo perdono, porque sea como sea usted mi padre. Y la sangre no se niega. Pero no lo quiero volver a ver. Déjame, por Dios. Tengo un chance, mi hija. Llévenme para su casa. Papá. Sí, mi hija. Otra cosa. ¿Usted cree que es justo? Usted vende la casa donde yo nací. Donde yo con mi madre me creí. ¿Usted cree que es justo? No, ¿verdad? No. Pero le tengo una noticia. Esa casa que usted vendió, yo fui que la mandé a comprar. Sí, sorpresa. Yo la mandé a comprar. Me di cuenta de la venta que usted estaba haciendo para darle lujo a esa mujer. Y yo mandé a alguien para que la comprara. Pero también le tengo otra noticia. Se la regalo. Puede quedarse en ella viviendo. Pues gracias, mi hija, gracias. Yo sabía que me iba a perdonar. Gracias, mi hija. Chófer, por favor, llévelo a la casa. Gracias. Gracias. Yo no sé cómo fue el papá. Gracias. Abandoné a mi madre y a mí y a su hija. Por irse con una mujer. Tranquila, que tú lo pases en la vida. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Vaya. Gracias. Gracias.